Todo te entregué Todo te dejé Y tú, como si nada ¿Qué le voy a hacer? Pues sin tu querer Ya no siento nada Me voy a ir aquí Para permitir Que sigas con tu vida Porque comprendí Que soy para ti Así Como nada Pero no importa Que seas feliz Porque mi vida Te extrañaré Aunque me muera Por tu querer Todo te entregué Todo te entregué Y tú, como si nada Y tú, como si nada Como si nada Pero no importa Que seas feliz Que sea feliz Porque mi vida Solo es para ti Aunque yo sufra Te extrañaré Aunque me muera Por tu querer Por tu querer Y tú, como si nada